La visita del ministro de Relaciones Exteriores de España, Doctor Altajo, ha significado para nosotros un grato acontecimiento. Cumplida su misión, retorna a la madre patria, llevando a sus compatriotas una impresión cabal de cómo viven y cómo piensan los argentinos. Altas personalidades de las esferas gubernativas y nutrida concurrencia cumplimentan a los viajeros. El presidente de la nación abraza al canciller español y los vivas y aplausos se confunden más tarde con el rugir de la poderosa máquina que se apresta a levantar vuelo. Por simpática iniciativa de un popular diario, se realiza un certamen de carácter deportivo. La entrega de los premios se efectúa personalmente y participan del amable momento la reina del trabajo, el joven astro de la pantalla Juan Carlos Barbieri y los consagrados jugadores de fútbol Bollé, Marante y Méndez. La barriada de Villa de Boto recibe con júbilo a la gentil embajada y entre entusiastas aclamaciones los improvisados reyes magos cumplen su misión. Este es el pide agraciado, quien estuviera en su lugar. Al cumplirse el centenario de la muerte de Juan Bautista a Zopardo, se procede a trasladar sus restos a la ciudad de San Nicolás, escenario de un memorable combate naval. El valiente maltés recibe su bautismo de sangre en la revolución francesa. Como Corsario llega al Plata, interviene en las invasiones inglesas y ya incorporado definitivamente a la Marina de Guerra Argentina, se cubre de gloria en las jornadas de la independencia. Como todos los grandes de la historia, muere pobre y olvidado. Hoy la Armada Nacional le rinde justiciero homenaje. Allá van sus cenizas en un viaje postrero por los ríos de sus hazañas. Una vez más se realiza en nuestro país un campeonato mundial de billar a tres bandas. Famosos jugadores rivalizan en maestría y sorprendemos entre partida y partida exhibiciones de fantasía que eluden todo comentario. Con las posiciones llegan al encuentro final el belga Wingerhout y el argentino Bonomo. El match depara emocionantes alternativas. Al igualar en cincuenta tantos, se juega una serie suplementaria. Bonomo se defiende como un tigre, pero su digno rival consigue doblegarlo con dos carambolas de factura impecables. Ha terminado la memorable jornada, consagrándose así el nuevo campeón tribandista del mundo. Desde los tiempos del coloniaje hasta 1943, el país se encontraba en un lamentable retardo en materia de leyes de protección a la familia argentina. Hoy, con la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, que entra en su quinto año de vida, se encuentran amparados más de tres millones de trabajadores. Así, vemos que cuentan ya con un régimen jubilatorio los bancarios, ferroviarios, los empleados de comercio y de la industria, los obreros de la marina mercante, de la aeronáutica civil y los periodistas. Las nuevas leyes protegen al accidentado, habilitándolo nuevamente para el trabajo e indemnizándolo hasta donde el derecho humano lo permite. La asistencia social es una obra de vastas proyecciones que beneficia por igual a todos. El general Perón, inspirador de esta cruzada social, sostiene que los pueblos no pueden ser felices si los que trabajan quedan librados a la dureza de su destino sin ninguna protección. La maternidad y la niñez, los símbolos más puros de la familia, son objeto de atención esmerada y cariñosos cuidados. También los ancianos, los que rindieron en su hora el esfuerzo agotador para el bien común, reciben el justo premio que los habilita para sobrellevar su vejez con dignidad. Pronto la legislación dictará leyes jubilatorias que protejan al hombre de campo. Así, los principios humanos reconquistan sus derechos y se eleva el nivel moral y material de todos, asegurando un descanso tranquilo a los que elaboran para el engrandecimiento de la patria. ¡Suscríbete al canal!